bueno muy buenas y bienvenido un jueves más a mi podcast bienvenido a este podcast en el que vamos a analizar el triunfo de españa por un tanto a tres ante jordania una selección española en la que luis enrique lógicamente ha presentado un 11 que no va a ser no va a ser el 11 titular o el 11 tipo que vaya a tener españa en el mundial ni mucho menos ha habido bastante rotación pero sí que nos puede servir como indicativo acerca de lo que quiere jugar de a lo que quiere jugar la selección española algo que es evidente que ya lleva años trabajando el bueno de lucho hay que decir que el 11 que ha presentado españa de entrada ha presentado la variación en la portería en la que en la primera parte ha jugado robert sánchez y en la segunda parte ha optado por poner a david raya donde estos dos porteros pues van a ser segundo y tercer guardameta de la selección en el mundial de catar respectivamente dos jugadores que que a priori pues no va no van a tener protagonismo más allá quizás del tercer partido de la fase de grupos que dependiendo de la situación clasificatoria de españa en la fase de grupos pues luis enrique pueda decidir darle la oportunidad a alguno a alguno de ellos la verdad es que hay menos distancia entre uno y otro como segundo y tercer portero que entre cualquiera de los dos como con respecto a una y simón como primero es decir una y simón es la clara primera opción de luis enrique un partido en el que como digo esta es una de las principales novedades que ha presentado lucho carvajal lateral derecho el centro de la zaga eric garcía parecía que iba a ser pautorres el lateral zurdo finalmente pautorres ha sido el central la por ha sido quien se ha ubicado como lateral izquierdo tengamos en cuenta la lesión de galla galla no va a poder ser partícipe de la edición de la roja hasta como mínimo el segundo partido ante alemania es baja segura ante costa rica y probable ante alemania es duda ante alemania esto abre las puertas de par en par a jordi alba para la titularidad en la copa del mundo yo creo que si jordi alba rinde a un mínimo nivel en el primer partido se va a consolidar como lateral zurdo titular era una de las posiciones con más disputa o con más debate acerca de quién debía ser el titular de cara a la copa del mundo yo creo que con esto se van a disipar las dudas en detrimento de galla hoy el medio centro defensivo de primeras ha sido coque un futbolista que a priori no va a ser titular yo creo que los titulares van a ser los tres del fútbol club barcelona o por lo menos yo si fuera el seleccionador es a los tres que que pondría ha empezado jugando como cinco coque y finalmente pues carlos soler que ha sido uno de los más destacados del partido luego ya entraremos más en profundidad a analizar esto ha sido que lo ha relevado como cinco carlos soler también ha empezado como titular pero ha partido como uno de los interiores del encuentro junto con gabi y luego arriba pues la principal novedad el hecho de que ha jugado pablo sarabia por la derecha ansu ansu fati por la izquierda ahora hablaremos también de la actuación del bueno de ansu fati y marco asensio como falso 9 aquí podía haber más debate o podía haber más dudas acerca de quién ocupaba cada posición en ataque porque la verdad es que los tres podían haber jugado en los tres puestos quizás el menos probable era ansu fati por la derecha pero para mí el principal debate era ver si en la izquierda jugaba ansu o se le colocaba de 9 al ser el hombre gol al final luis enrique ha optado por poner a marco asensio por dentro y por darle la banda a ansu fati a pierna cambiada donde ha desarrollado más parte de su corta carrera profesional pero pero intensa hay que decirlo al final una selección española como digo muy reconocible a pesar de que el 11 ni se va a aparecer al 11 titular sí que hay algunos jugadores que evidentemente sí pero yo lo que quiero destacar es la presencia como habéis visto en la miniatura el hecho de que los jóvenes están asumiendo galones en esta selección al final hoy no se les ha dado minutos a gente como busquets y como pedri pedri sigue siendo joven evidentemente pero gente de la vieja guardia no ha sido tan tan destacada hoy al final para mí los más destacados han sido o sea fijaos en los goleadores ansu fati primero que ha marcado en la primera parte es cierto que tras un regalo del portero porque para mí el gol es más mérito del portero y del pase de asensio que de ansu fati pero al final ansu fati es un tío que tiene gol y yo lo he dicho en numerosas ocasiones es un jugador que si físicamente está decente para llevarlo es para llevarlo porque es lo que le falta esta selección gol y ansu fati ansu fati te lo aporta y a mí me parece francamente bien llevarnos al bueno de ansu el segundo el segundo tanto de españa lo ha metido gabi ya en la segunda parte tras una gran jugada de carlos solé el primer gol es cierto que la gran jugada la hace marco asensio en la segunda parte carlos solé culmina una gran jugada en la que la culmina dándole un pase a pablo sarabia remata muy mal y en el rechace gabi sí que es verdad que tiene el temple y la sangre fría de colocarla con la pierna menos buena al palo cruzado y luego finalmente nico williams un jugador que ha entrado de revulsivo en la segunda parte yo tengo mis dudas estamos dando muy por hecho que ferran torres va a ser suplente y que veremos si es pablo sarabia muy del gusto del seleccionador y yo yo la verdad es que creo que el que tiene más papeletas para partir de titular de la selección española en el extremo diestro es nico williams los extremos quizás sean los dos puestos en los que haya más debate por un lado dani olmo y ansu fati y por el otro lado nico williams y pablo sarabia y ferran torres es verdad que ferran torres es un poquito el protegido del seleccionador ha fallado otro gol cantado tras un pase tremendo de ansu fati en una contra de la selección española y son los dos puestos que yo creo que que abren más debate abren más debate yo quiero que abajo los comentarios me dejes lo que lo que opinas tú acerca de a quién pondrías en estos 11 pero la verdad es que yo también dependiendo un poquito del rival pero también puedes optar por la opción de que dani olmo puede jugar en el centro del campo y ansu fati arriba en el caso de que tengas que ir muy al ataque yo creo que españa sí que es cierto que aunque es verdad que sólo presenta un 9 al uso como es morata que por cierto y no ha jugado españa tiene mucha versatilidad tiene jugadores muy camaleónicos y tiene jugadores muy polivalentes y polivalentes en el sentido de que te destacan en varios en varios puestos en varias posiciones yo creo que por ejemplo ya os digo jugadores de como puedan ser pedri como puedan ser morata yo creo que son indiscutibles no creo que a luis enrique le dé por hacer probaturas que su 9 es morata y no sucederá como en la eurocopa que hubo algún partido en el que jugó sin morata aunque bueno luis enrique es capaz de sorprendernos de vez en cuando pero lo que está claro es que todos van a una podemos tener más o menos debate acerca de la selección española acerca de si engancha de si no engancha del seleccionador que tiene de si se ha llevado a los mejores de cómo es el de que ahora haga de streamer yo soy el primer detractor de luis enrique en el sentido de que es un entrenador que no es de mi gusto es un entrenador que a mí no me cae bien es un entrenador que creo que no ha convocado a los jugadores no en todas las líneas a los mejores sino a los más dóciles a los que también puedan aceptar y asumir de su rol sea el que sea mucho más que por ejemplo pues el hecho de correr el riesgo de llevarte a sergio ramos para ser suplente a expensas de ver que te pueda revolucionar el gallinero yo la verdad es que tengo que decir que para llevarte a sergio ramos para ser suplente yo no me lo llevo yo me lo hubiera llevado para ser para ser titular pero lo que sí que es indudable y es intachable es que este tío para bien o para mal es un seleccionador que tiene personalidad lo va a demostrar hasta el último día y vamos a ver hasta dónde es capaz de llevar a la selección española al final es cierto que hoy es un partido para sacar pocas conclusiones más allá de ver que se ha reservado a ciertos jugadores y más allá de ver pues que españa quiere jugar a llevar la iniciativa y a tener la posesión a presionar arriba nada más faltaría que no lo hagas ante una selección como jordania pero mira alemania ante omán ganó en el último minuto y presenta una convocatoria más que digna también un poquito similar a españa diferente en el sentido de que tiene jugadores más experimentados pero similar en el sentido de que solamente va con un 9 y ese 9 es la primera vez que entra en convocatoria por lo demás juega con jugadores a los que está readaptando en la posición de delantero centro como puedan ser haber show o muller con lo cual vamos a ver hasta dónde llega hasta dónde llega nuestra selección argentina es verdad que llega metiendo bastante miedo vino de golear a me parece que fue emiratos árabes messi llega ha hecho un cañón pero cuanto más arriba estar más más grande es la hostia y vamos a ver qué es lo que pasa con porque argentina brasil y francia que francia viene con muchas bajas tienen la exigencia de ganar sí o sí el mundial y todo aquello que no sea una victoria sería un fracaso lo bueno de españa es que tampoco tiene un objetivo claro marcado es hacer un buen papel y yo creo que el buen papel vendrá definido acerca del juego que vayamos teniendo jornada a jornada pero no hay esa exigencia y eso es habla en positivo en favor de la selección española en cuanto a la selección española se refiere porque al final entonces la debacle no tiene por qué ser tan grande en caso de no hacer un buen papel es evidente que siempre habrá detractores es evidente que siempre habrá quien defienda capa y espada a la selección española por un sentimiento patrio y cero objetivo pero al final sí que digo que el factor con el que cuenta españa es que no va con él con la vitola de favorita como fue por ejemplo al mundial de sudáfrica cuando se llegó gracias a dios se ganó y se hizo historia pero españa lleva ese mundial sabiendo que tenía la mejor plantilla del mundo venía de maravillar en la eurocopa 2008 y lo mismo sucedió en la eurocopa 2012 que realmente veníamos de una racha triunfal y prácticamente todo aquello que no que no fuera a ganar pues iba a ser una un auténtico una auténtica hecatombe como lo fue en 2016 o sea en el mundial que significó el fin de una era de futbolistas o de una época una generación de jugadores irrepetible porque eso fue absolutamente irrepetible españa ahí se llevó un guantazo tremendo se llevó cinco de la última finalista desde la selección a la que batió en 2010 un correctivo muy severo y al final fue la primera selección en caer eliminada de forma matemática de ese campeonato cuando defendía corona luego allí y además de esto como digo el hecho de bueno pues de d ahora me bloqueo y el hecho de certificar el final de una época histórica la mejor época de la historia de la selección española y de una generación de jugadores como digo absolutamente irrepetible vamos a ver a mí lo de gaia me preocupa de todos modos yo creo que más que nada porque es de mis jugadores favoritos de la selección yo esa sería mi lateral zurdo sería mi lateral zurdo titular en caso de estar bien para luís enrique yo tengo muy claro que iba a ser jordi alba a pesar de que de que gaia estuviera bien pero pero evidentemente es uno de los puestos que están dos a los los dos pues de más nivel el tema es que hoy yo estaba pensando manda narices que está jugando la por de lateral zurdo y se han quedado en casa gente como grimaldo frank garcía cucurella álex moreno es que tenemos grandísimos jugadores para esa posición ya ha terminado jugando uno que ni siquiera lo es vamos a ver vamos a ver cómo acaban cómo acaba la película a nivel de rotaciones también que yo creo que luis enrique al ser un torneo corto según cómo vaya la clasificación también va a ser clave el el cómo lleva a cabo las rotaciones en este en este torneo no creo que vaya a muerte siempre con el mismo once tipo ya lo demostró también en la eurocopa en la que caímos en semifinales de hecho ahí caímos en el partido que mejor jugamos y en el que menos merecimos caer vamos a ver vamos a esperar vamos a ver cómo cómo se desarrollan los acontecimientos desde luego como digo españa y lo dije cuando cuando analizamos la convocatoria tenéis vídeo en el canal y os invito a que veáis o que os pongáis en la lista de reproducción de todo el mundial de catar para que veáis vídeos muy muy chulos que hemos hecho acerca de esta copa del mundo pero pero yo lo dije creo que españa es capaz de ganarle a cualquiera también es capaz de perder con con cualquiera ahora y así a una semana del estreno mundialista de la selección española de ese debut el miércoles que viene ante costa rica ya vamos a ir viniendo con un contenido mucho más extenso del del mundial y mucho más focalizado en los partidos más interesantes de cada de cada jornada mañana haremos un contenido más genérico y lógicamente a partir del domingo que ya sí que habrá el partido inaugural pues vamos a ir a degüello y a muerte con contenido acerca de catar y acerca de cada uno de los partidos destacados de la jornada dicho esto vamos a ver si lo mejor es que no ha habido ninguna lesión más que no haya ninguna lesión más en estos partidos en estos entrenamientos previos al partido inaugural porque con esta carga de partidos que ha habido al principio de temporada pues se antoja absolutamente fundamental que que luis enrique pueda contar con todos sus efectivos y yo creo que este factor va a ser un factor absolutamente decisivo y determinante para todas las elecciones y si no que se lo pregunten a que se lo pregunten a francia tú en fin poquita cosa más acerca de este podcast agradecerte que me has dedicado tu tiempo pedirte tu like si no sé si no le has hecho clic al like y suscríbete al canal si no lo estás también te invito a que lo hagas es gratis así estás al día acerca del mejor contenido del mundial y cuando éste acabe acerca del mejor contenido del real madrid y nada yo voy a venir con más y mejor contenido mañana aquí en jaime merengue en tu canal por el momento mundialista muchas gracias por estar ahí